El cuerpo de bomberos de Choluteca informa que durante el fin de semana se brindaron tres atenciones prehospitalarias por accidentes de tránsito, entre otros servicios. En efecto, este fin de semana hemos atendido lo que toca ser cinco incendios de acatera y seis servicios de ambulancia. Lo mismo que también hemos atendido tres accidentes vehiculares, dos incendios en vehículos y un incendio en vivienda. Los tres accidentes vehiculares, fue el primero el sábado en horas de la mañana, aquí en el barrio Cabaña, en el cual teníamos el reporte que había un accidente vehicular y dos personas lesionadas. Cuando llegamos en la ambulancia, encontramos una persona de sexo masculino de 32 años de edad. Este presentaba golpes a nivel de la parte baja de la espalda y también presentaba una herida con golpe en el pómulo izquierdo. Le dieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue llevado de emergencia también al CDMQ, el seguro social. Lo mismo que también iba una femenina también de 30 años de edad, esta presentaba una fractura a nivel de tibia y peronera de la extremidad inferior izquierda. También fue llevada de emergencia al CDMQ, el seguro social. Cabe mencionar que a los dos pacientes, al momento del accidente, conocían la misma motocicleta, quienes colisionaron con un vehículo tipo camioneta. El otro accidente fue también el mismo, ya el sábado en horas de la tarde, aquí frente a la iglesia de Gran Comisión, en el barrio La Esperanza, en el cual, pues, cuando llegamos al lugar, encontramos una persona de sexo masculino de 41 años de edad. Este presentaba una fractura de la extremidad inferior izquierda, fue llevado de emergencia al hospital regional del sur. Este personal, al momento del accidente, conocía una motocicleta y colisionó con otra motocicleta. En horas de la noche también atendimos el llamado de emergencia, que había otra emergencia en el colonio Marginal Champañá. Cuando llegamos en la ambulancia, se encontró una persona de sexo masculino de 46 años de edad. Este presentaba un golpe fuerte a nivel de su cabeza, parte frontal, consangrado, en abundancia. Y lo mismo que también tenía una fractura expuesta en el brazo derecho. Después de haberle los primeros suicidios en el lugar, fue llevado de emergencia al hospital regional del sur. Esta persona, al momento del accidente, conducía una motocicleta y colisionó con un vehículo tipo rastra. Los incendios en vehículos, uno fue el viernes en horas de la mediodía, aquí al barrio del centro, al costado sur de lo que es la catedral. Estuvimos trabajando en un incendio de un turismo allí, el cual fue quemado prácticamente a un 50%. Lo mismo que también el sábado en horas de la tarde, atendimos un incendio en vivienda. Este fue en el cubier de Linaca, en el cual, pues, una vivienda fue consumida por el fuego aproximadamente a un 50%. Lo mismo que dos vehículos que se encontraban aparcados en la parte de afuera, en el exterior, en el patio, un turismo y una camioneta, fueron consumidas en un 100% por las llamas del fuego, a consecuencia del mismo incendio de la vivienda. Lo mismo que atendimos también los servicios de ambulancia que antes mencionamos, y también atendimos cinco incendios de sacateras. Es lo más relevante que hemos atendido en este fin de semana. Los bomberos permanecen anuentes ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad de Choluteca durante las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.